Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, o la mamá de Dante, el ex conscripto médico combatiente por Malvinas de la décima compañía de ingenieros, doctor Florencio Morales, y quien les habla, Héctor Francia, que serví en la compañía del Regimiento 7, en Wheatle Ridge, o Cerro del Anteno de la Radio, o Cerro Wheatles, en Malvinas, durante la guerra de 1982. Queridos compatriotas, sabemos que tenemos un presente difícil, pero queremos hacerles llegar un abrazo fraterno argentino, y decirles que tenemos plena fe en sus capacidades para ir más allá de las dificultades, tanto como personas, como grupo, como familias, y también como pueblo. No dejemos que nadie insulte a nuestro pueblo, no dejemos que nadie lo degrade, no dejemos que nadie nos diga que otro país, o los intereses de otro país, o ciertas figuras de otro país, que inclusive han cometido crímenes con respecto a nuestros ciudadanos, como Margaret Thatcher, son más importantes que nuestro pueblo, y que nuestra independencia, y nuestros objetivos como nación. Que nuestros objetivos como nación es ser dueño de nuestro destino, como cualquier pueblo. Obviamente, hay un proyecto de independencia nacional, que es una lucha continua, desde 1810, y un proyecto de colonia, que se rehace nuevamente, y que ahora tiene la forma de un saqueo financiero previo, durante el macrismo, ahora va a ser un saqueo de recursos naturales, en esta época de 7 años de vacas gordas, y además los recursos que entren por ese saqueo de recursos naturales, se los van a llevar afuera, con lo que va a haber un nuevo saqueo financiero. Y este espejismo que algunos gobernadores usan para ganar elecciones, va a ser unos años, y luego va a ser pobreza para sus pueblos, porque los gobernadores no fueron capaces, como los caudillos originarios, ver la cara de su pueblo, y decirle, tenemos que luchar. Prefieren transar con un gobierno apátrida, como es el del psicópata totalitario, y gerente de intereses extranjeros, que es Mireille. Y nuestro programa, más que periodístico, como dijimos, es un programa de difusión soberana. Y la lucha por Malvinas, esto lo vamos a decir siempre, no se da solamente en el Atlántico Sur. La lucha por volver a Malvinas se da en toda la dimensión bicontinental de nuestro país, y se da en la conciencia de nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque ya lo explicamos el programa pasado, lo vamos a volver a explicar. Existen presencias extranjeras, y no solo la base china. Parece que ahora China es un gran amigo, ¿no? La verdad que la templanza de China, y el hecho de que privilegie las relaciones con nuestro país, por encima de las groserías y las locuras de Milley, a veces a uno le genera bastante tristeza, ¿no? Quisiéramos que lo castigaran como corresponde, por las palabras que hace y por lo que hace. Pero en realidad, Milley se va a arreglar con cualquiera en el exterior que traiga capitales para la bicicleta que hace Caputo, y a los únicos que denigra y maltrata es a nuestro pueblo. A los únicos que les habla de comunistas y demás es a nuestro pueblo. Hacia afuera le marcan los grupos de interés, los grupos económicos, financieros, mediáticos e institucionales que representan intereses minoritarios en nuestra Argentina, y también intereses extranjeros e internacionales, le marcan la agenda, y ahí el muñeco hace lo que le dice. Entonces, no olvidemos eso. Es muy tonto pensar que Malvinas es nada más que la guerra de 1982, primero porque es una lucha desde la usurpación británica el 3 de enero de 1833, pero la ocupación argentina como debe ser, la posesión argentina de lo que es nuestro, de Malvinas, sus aguas, su lecho marino, archipiélago de Malvinas, archipiélago de Yorcias, San Luis del Sur, sus aguas, lecho y subsuelo marino, así debe ser dicho, junto con la defensa de nuestros intereses antárticos, eso es todo un solo tema. Se da no solamente en esa guerra, en esos 74 días, y se da sobre todo por los ciudadanos concriptos que representábamos a nuestro pueblo, salidos de decenas de ciudades de nuestro país, de todas las provincias, sino que se da porque en esos, desde 1820, es decir, 204 años en que tomamos posesión de Malvinas, y además de darse todo en toda esa época con distintas acciones, las acciones de Gaucho Rivero, Miguel Fitcher, el, bueno, el, como se dice, gobernación, comandancia político-militar de Bernet en 1829, Pedro Areguati, hay infinidad de acciones de nuestro pueblo, los cóndores del 66, nosotros en el grupo Por Soberanía tenemos la suerte de tener a un cóndor del 66, Norberto Karasewik, es un honor para nosotros, las tratativas y las presiones políticas de Perón, la resolución 2065, es toda una lucha, donde también hay mujeres, obviamente, la esposa Saez y Pérez, la esposa de Bernet, su hija Malvinas, Bernet que nació allá en 1830, está la compañera de Dardo Cabo, Cristina Berriere, Piluz Kifarni, la poetisa, Cristina Fernández de Kirchner, defendiendo la soberanía en el Atlántico Sur, en la ONU, hay muchas mujeres, es toda una lucha, y decir que es nada más que 1982 y vestirse como militar cuando ya no lo sos, porque nuestros hombres y mujeres, nuestras Fuerzas Armadas merecen todo el respeto, pero si ya no sos un militar, te querés vestir, igual está perfecto, pero no me privilegies el tema anecdótico, el tema personal, que encima en general son leyendas, sino que privilegiá la lucha hoy. No podés abrazar a los que están entregando Malvinas mediante el acuerdo Mondino-Lamy que nació en Nueva York el 24 de septiembre pasado y que vuelve sobre los pasos del acuerdo Forado y Duncan. Si vos te abrazás a este presidente, para mí no existís como excombatiente, no existís. Si vos estás llorando por, no sé, una minucia que no tiene que ver con la defensa de los recursos alimenticios, el agua potable, el agua dulce, que sería convertirse en agua potable de la Antártida, los recursos minerales del Atlántico Sur, que están ahí nomás de nuestra Argentina continental, Malvinas está a 350 kilómetros, y los británicos, los ingleses, como se le dice popularmente, que nos cierran el camino a nuestras Malvinas, están a 12.700 kilómetros. Eso es una rémora de un imperio colonial, pero también es parte de un dispositivo que los anglosajones, es decir, Estados Unidos y Gran Bretaña, han armado en torno a nuestra zona real de influencia, que no es ni Israel, ni Medio Oriente, ni Ucrania. Nuestra zona real de influencia es desde el río Bravo, que es la frontera donde está uno de los mayores gran muros, donde han muerto miles de personas, y siempre se acuerdan del muro de Berlín, pero el muro de Texas no dice nada, y tratando de cruzarlo mueren miles de personas, y ese existe, el otro lo derribaron en 1989, 90, pero siempre te hablan del muro de Berlín, y va desde el río Bravo, es decir, de México, Centroamérica, Sudamérica y la Antártida. Esa es nuestra región, ahí es donde nos tenemos que integrar. Y nosotros nos fundamos en Malvinas por Argentino, que es mi página, y también en el grupo por Soberanía, en cuatro directivas, que son democracia con justicia social, políticas nacionales, integración regional indo-afro-latinoamericana, o latinoamericana, si lo quieren decir así, y defensa de la soberanía del Atlántico Sur, y de nuestros intereses antárticos. Todo lo contrario a lo que predica el sionista Viale, todo lo contrario a lo que predica Feynman, todo lo contrario a lo que predica este nuevo gurú de la derecha, que es Laje. ¿Para qué queremos un tipo así? Nosotros queremos un país integrado, donde haya bienestar para todo nuestro pueblo. ¿Para qué querés un tipo que lo pagan de afuera, para decirte que tiene que ser colonia de otros países? Y que se ocupa nada más que de cuestiones que ya en este siglo XXI tendrían que estar superadas, como es la integración de todos los géneros, de todas las personas. Sobre todo independientemente de su género, o si la valoración de género hay que hacerla, está perfecto, conforme lo decidió ya en su momento nuestra sociedad argentina. Y decimos de vuelta, tiene que volver el Ministerio de la Mujer y de Géneros. Tiene que volver, nosotros lo sostenemos. Ahora, que haya que adecuar algunas políticas, y que haya que sentarnos todas las personas, sea cual sea nuestro género, a charlar sobre qué tipo de sociedad queremos. Eso está perfecto. Eso está perfecto. Pero no es lo que postulan estos tipos. ¿Saben lo que hace el AGE? Busca toda la... Hace lo mismo que, mira, toda la porquería, el racismo, el odio de clase, y lo junta todo. Entonces junta toda la gente que piensa la misma porquería que él. Pero te lo decimos, vos tenés muchos millones, pero nosotros vamos a despertar a millones de personas. Vamos a despertar a millones de personas y vas a perder. Además, yo tengo 62 años y este muchacho tiene 35. ¿Qué se viene a hacer de grande? ¿Por qué? ¿Porque lo aplauden? ¿Una manga de papanatas? ¿O de vivos que quieren hacer sus intereses? No, pibito. Vamos a hablar entre excombatientes sobre vos. Y vamos a tener en claro que sos enemigo de nuestro pueblo. Así, aunque busques alguno de esos que se arrastran y te aplaudan. Y el tema de hoy era cómo podemos enfrentar, derrotar a Milley. Y eso nos enseña, o sea, ¿por qué ganó Milley? Porque hoy, en este siglo XXI, vivimos en una doble dimensión. Una dimensión material que es la común, donde satisfacemos nuestras necesidades, es decir, alimentarnos, vestirnos, tener un techo, las necesidades afectivas, tener un trabajo, estudiar, el esparcimiento, donde está nuestro cuerpo. Y otra realidad, que es la realidad virtual. Si tenemos en cuenta el tiempo que todos pasamos con el teléfono, y ni hablar cuando se integre ya la tecnología y desaparezca toda esa base material que es la estructura del teléfono y se puede integrar por ahí a nuestras mentes, es una proyección a futuro, nada más que eso. Es una dimensión virtual. Y Milley ganó en esa dimensión virtual como lo hizo Trump, como lo hacen muchos. Y esa dimensión virtual es cuando nosotros entramos, hay una película, ¿vieron? El cine es como la literatura de anticipación. Hay dos películas que sirven para explicar esto. Una es Matrix, que todos conocemos, y otra que se llama Ready Play One, donde se muestran dimensiones virtuales que nosotros por ahí decimos, yo vivo en este mundo, pero todo el tiempo que estamos conectados, nuestra mente entra y forma parte de esa estructura. Y ahí te pueden hacer cualquier tipo de ficción. te pueden llenar de cualquier tipo de mensaje. Lo importante es que se escuchen todos los mensajes y no los que se arreglan por plata con Zuckerberg o con Elon Musk. Y Milley y los que están con él, que son los que hacen negocios, siempre cuando hablamos de Milley tenemos que hablar de Milley, sus secuaces, los socios y los colaboracionistas. Milley responde a grupos privilegiados que se están llevando toda la riqueza y se la van a llevar más todavía de nuestro país y que la van a llevar al exterior, como son los 400 mil millones de dólares que hay en el exterior. Y que no es más ni menos que una tierra de saqueo. Nosotros somos la tierra de jauja. Vienen acá, saquean y se llevan todo para afuera y viven ricamente por todo el mundo. Pero claro, estamos hablando de un 3% de la población y el resto, y mirá, Milley es una sociedad para 30%, el resto a sobrevivir, pobreza y marginación. Y es lo que está pasando. Entonces tenemos que derrotar a Milley en esa dimensión virtual. Nosotros trabajamos en el grupo por soberanía, yo tengo una, ya tengo que mudar de redes, pero tengo una página en Facebook que es Malvinas por Argentinos y ahí tratamos de dar dentro de lo que es una visión común donde hay distintas cosas de la vida agradables como puede ser la cocina, paisaje de nuestro país y demás, dar una visión cultural distinta. Y yo me acuerdo que me encontré con un compatriota hace muchos años que estaba tratando de diseñar una red local para escapar de Facebook, para escapar de WhatsApp, para escapar de Twitter, porque en realidad eso lo manejan desde determinados hemisferios, o sea, lo manejan en el norte pero además con intereses internacionales. Entonces ahí nosotros tenemos que entrar en esas redes pero hacernos dueños de esas redes. Es cierto, a mí me castigan mucho porque pongo mensajes contrarios a Milley y me sancionan todo el tiempo. pero bueno, si somos millones y es lo que hay que hacer. Y este, por otro lado y yo dije que iba a hablar de esto y voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Como dije, en este siglo XXI tenemos una dimensión material y una dimensión virtual y hay que trabajar en ambas para defender los derechos. Nosotros queremos centrar, esta es nuestra doctrina, queremos centrar en el siglo XXI con los derechos que nos corresponde como personas. con esos derechos humanos, con derechos a una alimentación adecuada, a tener una alimentación adecuada, a vivienda, a salud, a esparcimiento, a cultura, a educación. Ese es el tema. Porque si vas solito, eso ya lo tienen planificado, te dejan disperso, toman de vos lo que querés, que es lo que está pasando, por ejemplo, con las apps que dan empleo, ellos ponen todas las condiciones, hacen una estructura a nivel mundial y recogen ganancias de todos lados y vos como persona no valés nada. Por eso, vamos a entrar en este mundo del siglo XXI con todos nuestros derechos. Eso es lo primero que hay que decir. dos fenómenos de los que he hablado acá, que son el impacto tecnológico y el cambio social y la material, la globalización material. Impacto tecnológico, globalización material. Impacto tecnológico es el hecho de que priman las tecnologías sustitutivas de la presencia humana. Ya lo hablamos varias veces, robótica, informática y tecnología de sensores que reemplazan tres posibilidades del ser humano, es decir, la fuerza muscular, la inteligencia y el uso de los sentidos. ¿Qué pasa? Antes, el salario, el trabajador, formaba parte de los factores de la producción. Los grupos económicos financieros se quedaron con los recursos naturales, con el capital y con la organización de empresas y quedó del otro lado quedamos nosotros, los trabajadores. ¿Pero qué pasa? Ahora el capital tiene la posibilidad mediante la tecnología automatizada de reemplazar y requerir a voluntad la cantidad de trabajo que necesita. Eso está en una nueva Belle Epoque. ¿Saben qué era la Belle Epoque? Cuando se producen las dos revoluciones industriales, la primera y la segunda, una la que se puede decir del vapor y del hierro y la otra del petróleo, la electricidad y el acero, entre otras variables, cuando se producen las revoluciones, eso hace que haya una gran cantidad de mano de obra, personas que ofrecen su trabajo. Porque esto lo quiero dejar en claro, yo vengo del humanismo católico, ¿sí? Hay muchos humanismos, hay humanismo que no tiene ningún origen religioso, yo porque me formé en el humanismo católico, después tengo mis serias dudas científicas, pero eso es otro tema. Y allí, en la doctrina del trabajo es una proyección de la persona, no es una mercadería. Se habla del mundo del trabajo, porque nos integra al mundo. Entonces, yo lo que voy a explicar, por qué digo esto, porque al producirse las revoluciones industriales, los dueños de la producción, los dueños de los inventos, se quedaban con la mayor parte de la riqueza. Y había niños, mujeres y hombres trabajando horas y horas y horas. Hasta que esos niños, hombres y mujeres se unieron y obligaron al dueño de la producción a compartir esa riqueza. Ahora pasa lo mismo. Ahora pasa lo mismo. Quiere que vos trabajes 12 horas cuando una plata automatizada requiere por ahí de cuatro jornadas de seis horas. Ahora pasa lo mismo. Vía impacto tecnológico se están llevando todas las ganancias. y sin embargo es necesario que todos seamos parte de esa producción y de esa riqueza. Miren, yo lo expliqué siempre y, bueno, nunca me alcanza el tiempo para explicar estas cuestiones y creo que son fundamentales y tienen que ver con la derrota de generar una doctrina que derrote a este nefasto régimen que nos oprime. en el año 93 en la Universidad de Buenos Aires una persona hablaba sobre que la culpa al estilo Esteban Burrich de que no consiguieran empleos era porque los trabajadores no estaban no se preparaban para las mutaciones del mercado. Como siempre. Eso me se acordaba Malvinas. Siempre cuando hablan de responsabilidad hablan de los colimbas. De los dueños de los que estaban digamos al mando no dicen nada. y ahí pasa lo mismo hablan de la culpa del trabajador no de los que son dueños de de la riqueza y que organizan la producción y dueños de los gobiernos. Bueno, la cuestión es que decía esta persona que la culpa de que no haya empleo era que el trabajador no cambiaba en ese mundo de incertidumbre. Ahí viene el temita de Esteban Burrich. No escupas al techo como es al cielo porque te cae encima. Es triste pero es así. Y este él decía por ejemplo yo le di un ejemplo que era este si vos tenés una planta mecánica donde necesitas 100 trabajadores y 10 programadores y la cambiarás por una planta automatizada donde necesitas 50 trabajadores y 15 programadores por más que esos 50 trabajadores que se quedan sin empleo aprendan programación no lo van a tomar. ¿Estamos claros? Ese es el impacto tecnológico y la materialización la globalización material significa que los centros de producción como sabemos se hacen en determinadas partes del mundo y de esas determinadas partes del mundo tienen poder tanto económico científico o militar para imponer sus producciones. No es un fenómeno natural como lo quieren mostrar. Y ante todo eso hay que defenderse y defenderse eso significa no abrirse y ser la colonia feliz hay que tener políticas nacionales que protejan nuestra producción e invertir para que el avance tecnológico sea nuestro este tipo viene con órdenes de destruir toda la tecnología como hizo Menem con el Cóndor dos de hecho está privatizando el plan este astronautico argentino entonces para derrotar a Milley tenemos que ocupar las redes ocupar las calles no decir ah bueno se viene un periodo de estabilidad que además es falso yo ahora no puedo porque estoy terminando la este el editorial no puedo venir a explicar pero es una es una ficción financiera es una ficción financiera que cuando se corte por alguna razón el flujo de capital cuando ya hayamos vendido la joya de la de la abuela y no haya nada más este vamos a sufrir todos porque la economía no es que tengas 500 puntos de riesgo país o que el dólar esté mil pesos la economía es lo que pones en la mesa para comer todavía es así la economía es como te vestís y como viajas y como pagas los servicios esa es la economía la economía real la economía donde hay que crecer la economía con un planteo estructuralista como el que yo siempre he apoyado y nacional no la ficción financiera que después termina destrozando hace bolas de especulación y termina destrozando a todo el país y rescatemos a nuestros jóvenes de la matrix parece broma pero yo estoy diciendo la verdad rescatemos y hagámosle llegar ¿se acuerdan de la película? era de películas toc, toc, toc que le dicen al que está ahí a NIO bueno hay que hacerle toc, toc, toc en las redes y decirle que nacieron en Argentina que no son empresarios exitosos son personas que tienen necesidades y esas necesidades están consagradas en derechos de nuestra constitución y que hay que defenderlos porque son pocos los que ganan millonadas la mayor parte termina como los pobres giles que creen que haciendo una estafa piramidal se van a llenar de plata y terminan presos yo se lo digo a nuestros compatriotas la única manera para tener derechos que es la base donde vos después individualmente podés ir más allá la única manera de tener derechos es juntarnos juntarnos en las redes y juntarnos en las calles y decir soy argentino tengo derecho a tener un empleo tengo derecho a tener un ingreso justo tengo derecho por haber nacido en este hermoso país rico a tener una vida digna y eso lo hacemos como luchas los patriotas ustedes y nosotros porque mi ley y toda su runfla son traidores y merecen el destino de los traidores